Me parece que es un coletazo de lo que había dicho la negra Bernasi, Babi que le había contestado así muy brevemente. Y llamó, ¿no? En vivo. ¿A qué programa? Sí, a lo de Maju. A lo de Maju. Nosotros veníamos haciendo el tema de ayer cuando supuestamente le había dicho Babi Chicopar en un pasillo de ahí de Radio 10 que basta de traer putos de esta radio, que traiga más mujeres. La negra Bernasi le contesta, después Babi Chicopar le contesta a través del lío Especoraro y después ya terminó llamando en vivo. Y llamó un lío barato. El que lo bancó fue el lío. Parece que el hermético humor de Babi Chicopar no estaría haciendo desternillada risa a sus colegas, Doña. Más precisamente a la popular negra Bernasi, como vimos recientemente. Lo cierto es que el polémico conductor radial salió con los tapores de punta a contestar las sonoras quejas de Doña Elizabeth por el episodio acontecido al aire en su programa. Y de paso, ya que estaba, para no perder la costumbre, se la agarró con Tamara Bella, panelista de Maju Lozano en todas las tardes. ¡Qué gana de armar quilombo, Babi! No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Babi Chicopar lleva a la justicia a la señora Elizabeth Bernasi y tenemos la palabra explicando qué es lo que ocurrió y qué es lo que piensa él. ¡Impacto! Lío, te juro por Dios que fue un chiste interno. Porque nosotros siempre decimos que somos los viejos putos de Radio 10, viste, Oro, El Gato, Yo. Estábamos jodiendo con eso y la mina saltó. Va sexta en el rating. Nadie cayó tan bajo como ella. Por eso yo decía, los halcones no comen mosca, viste. Los halcones no cazan mosca. No tienen nivel. Pero para ti quieren mujeres y las mujeres también las maltratan. Hace muchos años, cuando estaba Chiche Gelung y a él no lo conocían, también hacía hecho un chiste, ¿sabes? No traigan tantos judíos, traigan no sé qué. Ah, que era un chiste, pero si de hace 20 años tampoco causó gracia, capaz que debería mejorar la forma de hacer chistes. ¡Pau, piña! Babi, históricamente, tiene una forma muy peyorativa de dirigirse a las mujeres. Un pasado complicado. Ha dicho cosas tremendas y dice cosas tremendas. Entonces, también es entendible que si él dice algo, como, hazte fama y échate a dormir, que si él dice algo, puede alguien no tomarlo con humor. Está todo bien, te respeto. Sos un nefasto. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué vos considerás que es un nefasto? ¿Por qué considero que es un nefasto, un misógino, una persona desagradable? Chicos, ¿cómo opina de las mujeres, de la gente? ¡Chan, chan! Está ahí rubia que siempre contesta desafortunadamente. No conoce el tema, no se metió en el tema. Quizás el intelectual opinando. Realmente, que haga lo que quiera, no sepa llenar un espacio y calentar una silla, está bien. Pero qué poco nivel que tiene, por favor. No digan que lo que yo estoy diciendo es polémico. Bueno, igual al tuyo, nene. Levanté el juicio por calumnia, si acabas de decirme misógino, decíselo. Ahora voy contra ellos de verdad. Bueno, dale, bueno, va a olvidar. Las manos contra todas tienen que ir. Ya no nos dejamos, señores. Este es mi programa y acá hablamos y decimos lo que se nos canta el quinto forro del culo. Porque gracias a Dios trabajamos con mucha libertad y nosotros llenamos los espacios con lo que queremos. Si yo me quiero poner a valer una tarantela en culo, lo hago también. Digo, así que acá, que me vengan a decir de afuera qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y quién te hay que hablar y quién te hay que hablar. La verdad, yo te agradezco muchísimo. Dedícate a tu programa y yo me dedico al mío. Y no contento con dejar su impronta grabada en formato de mensajito, el curtido comunicador decidió salir también en vivo vía telefónica para echarle más leña al fuego. Bueno, llamen a los bomberos, por favor, y de paso a un par de abogados también. Y la cosa no termina acá. La rubia que está al lado. Está mal. Me dice misógino libremente. Y vos me dijiste que estaba acá por un pasillo. Está bien. Como decirle a una mujer prostituta. Entonces, realmente, yo no soy misógino. Por eso me decían... Hay cosas que te llegan al alma. A vos, querida, no te conozco, pero te voy a conocer. Pero tratá de conocer a la gente antes de meterte en la vida. Está bien. Vos la empezaste, Babi. Porque yo te metí con 66 años. Vos la empezaste, Babi. Cuando yo subí a un escenario, escuchame bien. Cuando yo subí a un escenario, vos estabas pensando en qué te ibas a dedicar. Sí, porque tengo 29 años, Babi. Perfectamente, entiendo. Con respeto, porque te faltan siglos de televisión. Está bien, está bien, está bien. Bueno, no quiero, no quiero, no quiero. No, gracias, Babi. Y Tamara es una excelente persona. No, no quiero, no quiero. Babi, te mandamos un abrazo. Gracias por llamar y por salir y por aclarar. Bueno, siempre me encanta. Dale, gracias, Babi. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Bueno, yo cuento brevemente que anoche le contesté a alguien que me escribió muy educadamente por Instagram, un docente, que nosotros dijimos, hay chistes que son de pasillo. Y me dice, mirá, yo los veo todas las noches, educo en la igualdad, trato de igualdad y de formar en la igualdad a los chicos, cosa que me pareció perfecta. Pero yo le digo, hay un chiste de pasillo que a veces, en realidad, parodia al que lo dice en serio. Cuando dice, mucho judío, o tengo un amigo judío. En realidad estás parodiando a alguno que odia a los judíos y dice, yo tengo un amigo judío. Es ese humor, que en realidad es más parodia que chiste. No es, no, estás mostrando lo que tenés adentro. Vos estás hablando de humor, Beto. Yo estoy hablando de esta situación. Estás hablando de humor y Babi y Chico Pan no tiene humor. Bueno, si tiene o no tiene, yo estoy hablando de esta situación. No sé. Babi y Chico Pan está mostrando acá la hilacha. Pero sí tiene humor, perdón. Sí tiene humor porque él, de hecho, lo que cuenta en su descargo, él dice, es una humorada que siempre hacemos con Silvestre y con González. Lo que pasa es que a la negra no le causó gracia. Porque justo pasaba la Barbie, que trabaja con la negra. Claro. Por eso le despertó la bronca a ella. Y Babi quizás es ese tipo de humor que puede escuchar gente y que... Es necesario para contestar, es necesario meter el rating. Esta sexta no la escucha nadie. Es necesario, la verdad. Lo que uno dice en el pasillo también lo representa. Obvio. Digo, uno es lo que dice en televisión y lo que dice fuera de la televisión. No es que uno... ¿El chiste también? El chiste, todo. No, no estoy de acuerdo. Uno es todo. Va, yo hago chistes de ese tipo, del que parodia al intolerante y no me parece que yo sea un intolerante. Yo no creo que vos hagas chistes de ese tipo, perdoname. En el pasillo. Yo no te oigo a vos hacer fuera de cámara los otros chistes que... Ha entrado, ha entrado Horacio acá, cuando viene entrando al estudio, ocho y cuarto. Sí. Y digo, acá hay que eliminar a todas las personas que siguen escuchando tanto. A todos los tangeros, como que no lo vi todavía. Entonces alguien me escucha y dice, ah, este quiere eliminar a la gente grande. No, no, no. No, no, no. No es parecido. Es una cosa de lo que se dice en el pasillo y otra cosa de lo que se dice al aire. No es ni parecido. No es al aire, ¿eh? No, no, por eso. Es por eso. Es inocente. Una cosa de lo que decís al aire, que es una gran responsabilidad, porque hay mucha gente escuchando o viendo, y otra cosa de lo que se dice en un pasillo. Perdóname. Aparte te diría que es bien argentino. Yo creo que los chistes que vos hacés... Yo te conozco. Pero Barbie tiene calle. Barbie es un amor y tiene calle. Y no creo que se haya confundido tampoco. No creo, no, no. Me parece a mí. Y después todo lo que a ustedes les parezca. Bueno, vamos que tiene que entrar mi coreo. Bueno, y el tema de... Se viene el acoreo de Edith. Compitiendo con Naya Aguada.